La documentación encabezada por el ministro de Educación fue anunciado este lunes el nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienes Estudiantil, Víctor Castro, designado por el presidente Abinader luego de un escándalo de irregularidades en esa institución. Roberto Fulcar explicó que el objetivo de la institución es garantizar el bienestar de los alumnos mediante la alimentación y la inclusión social.